Perfecto, ahora nos vamos a ir un poco más a lo conceptual, que es la inyección de dependencia. Es bastante simple, significa proveer o suministrar a un objeto una referencia, una instancia de otro objeto que necesite según la relación. Esta instancia se lo va a pasar en un atributo, se lo inyecta. Resuelve el problema de reutilización y modularidad entre los componentes de nuestra aplicación. Ahora es importante que estos componentes, estos dos objetos, el objeto al que le estamos inyectando y el objeto inyectado, ambos tienen que estar manejados por el contenedor, tienen que estar registrados. Como ya hemos visto, por ejemplo, una forma utilizando la anotación component. Bien, ¿cómo funciona? En este patrón tiene un contenedor y también maneja un patrón por debajo que se llama service locator, que se encarga de registrar y también de obtener, localizar estos objetos que están guardados dentro de este gran contenedor. El contenedor se encarga de manejar estas instancias y dependencias de estos componentes mediante la relación e inyección de dependencia. Maneja también la creación de estos objetos cuando se registran. Por eso es importante tener siempre un constructor sin parámetros, ya que por defecto el contenedor va a crear estas instancias. Con el operador new, pero todo esto por debajo, eso no lo vemos. La inyección de dependencia se opone, va en contra o oposición de crear los objetos de forma explícita con el operador new. Siempre en favor a la inyección de dependencia. Es mucho mejor evitar en lo posible el operador new. Bueno, no siempre, porque muchas veces tenemos que crear nosotros nuestros objetos. Por ejemplo, nuestros entities, cosa que vamos a ver después. Pero típicamente en la clase de servicios, los dados o cualquier otro objeto que queramos que lo maneje el contenedor. Estos se manejan de forma automática, se crean, se instancian, se inyectan, se relacionan y todo a través de este gran contenedor. Esto permite un bajo acoplamiento entre los componentes, entre los objetos. Y se plasma en Spring mediante la anotación AutoWear, como también ya hemos visto. Entonces, para resumir, permite a una clase o componente A obtener desde el contenedor una referencia de otra instancia de un componente B. Haciendo que este contenedor de Spring inyecte o suministre el componente B en algún atributo de la clase o componente A. Principio Hollywood. Tal como había mencionado, no nos llames, nosotros te llamaremos. Nosotros te vamos a suministrar, a inyectar esta instancia. Acá tenemos un esquema, el contenedor de Spring, lo tenemos por acá, componentes manejados por el framework. Y acá tenemos componentes, por ejemplo, controlador, service y los dados. Por ejemplo, controlador, por detrás de escena también está anotado con component, pero utiliza el estereotipo controller. Mientras que service, también un componente, pero utiliza el estereotipo service, la anotación service. Y los dados, la anotación repositoria. Pero todos ellos son componentes de Spring. Cada uno tiene sus distintas tareas que hacer, distintas funciones. Pero todos se crean y son manejados por el contenedor. Se guardan acá. Y por ejemplo, un dado se va a inyectar en la clase service. Mientras que la clase service o esta instancia de un servicio se inyecta en el controlador. Recordemos que los service, por general, prestan servicios de lógica negocio. Es una fachada para acceder a nuestros dados. Un service puede tener varios atributos de muchos dados. Y cada objeto dado o de acceso a datos va a realizar operaciones distintas, consultas, insert, update, delete. En fin, cualquier tipo de tarea o proceso. Incluso un service dentro de un método puede interactuar con varias operaciones de distintos dados a distintas tablas. Y todo bajo una misma transacción. Por otro lado tenemos Ethernet. La clase es Entity. Ethernet también, mediante el Entity Manager, también se maneja como un componente Spring. Y el Entity Manager se puede inyectar en las clases repositorios o dados. También tenemos la presentación, la vista. Que es finalmente donde se muestra el resultado al cliente, al usuario, la respuesta. Típicamente son los objetos del modelo. Que es un resultado, por ejemplo, de alguna consulta o operación que se lleva a cabo en la lógica negocio. En el service o en los dados. El controlador obtiene esta clase de modelo y se la pasa a la vista. Respecto a AutoWeared. Anotación que permite inyectar. Especifica que se inyectará un objeto de Spring. Hablemos un objeto de Spring ya sea un Bin o Componente. Son dos nombres que se les suelen dar. Y se inyecta este objeto en un atributo de otro objeto. En otras palabras, es para inyectar un Bin, un objeto de Spring, en el componente actual. En alguna clase anotada con Component, o con Controller, o con Service, o con Repository. Y manejada por Spring. Por defecto la inyección falla si no encuentra un candidato disponible. Por ejemplo, si queremos inyectar un tipo, una clase, que no está guardada, que no está registrada en el contenedor. Es decir, que no está anotada con Component, o con cualquiera de las otras anotaciones de estereotipo. Va a fallar, porque no lo encuentra. No encuentra el componente registrado en el contenedor. Pero no solamente podemos inyectar en atributos. También podemos inyectar en métodos Setter y Constructor. Cosa que vamos a ver después con un ejemplo. Bueno, acá tenemos un ejemplo a simple vista. Una clase Component, UsuarioComponent. Podría ser UsuarioController. Y estar anotada con Controller. En fin, da lo mismo. Pero un componente manejado por Spring, se le inyecta otro componente que también es manejado por Spring. Con Autowitted en el atributo. Y haciendo referencia al tipo genérico. De la interfaz. Básicamente, como había explicado, para desacoplar una implementación concreta. Inyectar mediante el método Set o Setter. También, muy parecido, en vez de inyectar en el atributo. Podemos usar el Autowitted en el método Set. Por ejemplo, SetUsuarioService. Pasamos una referencia del UsuarioService como argumento. Del tipo de la interfaz. Y se guarda en el atributo. Inyectamos por método Set. Y también por constructor. Acá tenemos el constructor, UsuarioComponent. Que recibe como argumento el servicio. Y lo inyecta. En este caso, como estamos inyectando con Autowitted mediante el constructor con parámetros. En este caso, no sería necesario tener un constructor vacío. Ya que la inyección y la creación de este componente, UsuarioComponent. Lo hace mediante este constructor. Con parámetros. Pero es porque estamos usando Autowitted. Bien, AnotaciónComponent y sus derivados. Ya hemos visto estos temas. Pero para complementar, la AnotaciónComponent es un estereotipo genérico. Para cualquier componente manejado por Spring. Pero además tenemos tres especializaciones. Para uso más específico. Por ejemplo, Repositorio para Persistencia. Componentes de acceso a los datos. Se les conoce como DAO. Que realizan consultas. Por ejemplo, con JDC. De forma directa, consultas a las tablas. O bien, utilizando ORM. Con JPA o con Ethernet. Consultas o bien, operaciones. Insert, Update, Delete, en fin. Los Service. Otra anotación, estereotipo. Se utilizan para servicios de lógica de negocio. Para fachadas, por ejemplo. Para trabajar con varios DAO. Manejo de transacción en los métodos. En fin. O cualquier tipo de clase de servicio. No solamente relaciona con Persistencia y Baseato. También puede ser un servicio que lee un archivo plano. O que realiza un request o petición a un servicio o API REST. En otro servidor. En fin. Todo lo relacionado con los datos y lógica de negocio. Independiente, el origen o el data source. Bien. Y Controller para controladores MBC. Componentes o Pins. ¿Qué nombre usamos? Da lo mismo. El término Pins se utiliza para referirse a cualquier componente manejado por Spring. Le podemos llamar Pins o Components. Da lo mismo. Los Pins deben ser anotados con la anotación Components. O sus derivados. Debe tener un constructor vacío. Por defecto. Sin argumento. Excepto. Que inyectemos con AutoWear. Mediante constructor. Cualquier Pins anotado con Components. O derivados. Bajo el Package Base. Serán instanciados y manejados por el contenedor de Spring. Por eso es importante que todas nuestras clases. Anotadas con Components. Y sus derivados. Siempre. Tienen que estar dentro. O en SubPackage. Del Package Base. Y acá tenemos otra forma para registrar. Componentes de Spring. Sin utilizar la anotación Component. Podemos usar una clase anotada con Configuration. Le damos el nombre que queramos a la clase. Por ejemplo. AppConfig. O aplicación Config. Como queramos. Indica que la clase puede ser utilizada. Por el contenedor de Spring. Como una fuente de definiciones de Bins. Es decir que esta clase va a tener varios métodos. Y estos métodos van a estar anotados con Bin. Con la anotación Bin. Y todo objeto que retorne. Estos métodos. Se van a guardar como componentes. Y también. La anotación Bin. Le podemos dar un nombre. Igual que component. Acá podemos tener los paréntesis. Comillas. Un string. Y dar un nombre a este componente. Básicamente Bin. Permite crear objetos. Y registrarlos. En el contenedor. Pero mediante métodos. Y por supuesto. Utilizando el operador New. Estamos creando la instancia de forma explícita. Y la guardamos. En el contenedor. Entonces la anotación Bin. Juega el mismo papel que anotar con la clase Component. Lo definido anteriormente. En la clase AppConfig. Es equivalente a. Tener una clase. Por ejemplo. UsuarioService. Que implementa la interfaz. Y UsuarioService. Anotada con Component. Entonces tenemos esas dos formas. De todas maneras. Vamos a ver un ejemplo. Utilizando Configuration y Bins. Para crear también componentes. Y registrarlos en el contenedor. Pero bien. Por ahora. Creo que hemos visto lo más importante. De inyección de dependencia. Así que en las próximas clases. Continuamos con más ejemplos. Y poner en práctica. Esta parte teórica. Nada más. Nos vemos.